Bienvenidos a Pez Verde, vuestra tienda de paisajismo acuático. Soy Carlos y hoy como veis no estamos en la tienda, estamos en un sitio especial. Va a ser un montaje diferente que os iremos mostrando en tres vídeos la realización de este montaje y nos hemos venido a este edificio de nueva edificación porque es aquí donde lo vamos a construir, en concreto en la planta más alta. Por eso, y ahora lo veréis en el vídeo cuando entre, veréis que hemos traído una grúa de grandes dimensiones para poder subir por encima del edificio los cristales y montar ahí en situ el acuario. Se va a tratar de un acuario de 4,75 metros de largo, casi 5 metros, por 80 de ancho y 70 de alto. Así que si os parece vamos a verlo y dentro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!